por sobre 15 años los juegos de la WWE no han tenido ningún tipo de competencia con su última competencia siendo el juego de TNA Impact en el 2008 pero eso cambia hoy porque por fin tenemos un nuevo contendiente en la guerra de los juegos de lucha libre y ese juego lo es AEW5Forever que bro hoy tenemos la reseña porque nuestro Negapress lo jugó está entusiasmado este literalmente lleva horas y horas jugando ese videojuego nos va contando cómo está y papillosa tú sabes esto es un review que está oficiado por la gente de IcyHot pero vamos a empezar por ahí Manuel jugaste el juego sabemos que ya fue esperando por sobre tres años este juego fue anunciado en el 2020 por fin está lanzando quick impressions primero antes de empezar por ahí díganmelo ok si no este videojuego es bastante entretenido y es una buena base tiene una buena fundación para que podría ser el futuro videojuego pero realmente si quieres algo una experiencia este rápida de coger el piso entiendo que esto te va a satisfecer si eres fanático y jugaste los videojuego de TOYWF NO MERCY vas a quedar bastante satisfecho pero hay un montón de peros en este video y pues vamos a empezar con eso sabes la idea de empezar por ahí por cosas este por lo menos sencilla en cuestión de su calidad de gráfica estilo gráfico que consideras de él porque sabemos que no se fueron full realísticos se fueron medio cortoones que piensas del estilo de arte del juego realmente no tengo issue alguno con los diseños de con el diseño de las superestrellas de AWF porque el hecho de que tengamos este diseño ultra realístico de simulación de los videojuegos de TOYWF está bien está cool pero están haciendo algo distinto el problema es que no todo lo las superestrellas de AWF lucen exactamente a la parte hay personajes como Jeff Hardy que realmente es el mejor que se ve Eddie Kingston no luce como tú me estás diciendo a mí que ellos ellos le hicieron mal a nuestro rey boricua de Eddie Kingston y no lo hicieron correctamente eso es así visualmente se ve bastante bien se hace su trabajo porque este videojuego por más expectativas que le tengamos hay que bajarla significativamente porque nuevamente este es el primer videojuego y es publicado por ti no es la misma compañía por más que pongan el intro original originalmente los juegos de todo Luis eran publicados por THQ hasta que pasó lo que le pasó a THQ exacto así que tenemos este videojuego desarrollado desarrollado por Yooks quienes ellos tienen una larga experiencia haciendo videojuegos con la serie de SmackDown siendo su juego y los SmackDown vs Raw todo Luis 2K los primeros que salieron 14 hasta el 19 porque ellos se cansaron de hacer 2K y tuvieron una diferencia creativa y se marcharon a mitad de 2K20 así que visualmente este videojuego está bien el único problema es que las entradas ya encuentro bajas vamos a hablar de esas hembradas Manuel porque o sea tú me enseñaste un poquito y es como que yo me quedé como que en serio es el de entrada porque cuando vemos la entrada vemos como que esta escena cuando tú estás comenzando no hay ningún clutter en la pantalla pero de lo que tú me enseñaste tienes como que cosas que tú no ves en la pantalla es como que te quita de la inmersión del juego cuéntame de eso realmente a mí no me quita la inmersión porque las entradas son como aproximadamente de 7 a 10 segundos de duración y es y es esto a Adam Colton todos entran en la en la tarima todo este lo que Mario hace referencia es a esto que están viendo son unos botones que tú puedes seleccionar para tirar los juegos artificiales como hace AW constantemente en los shows donde tú puedes tirar cuantos tipos de juegos artificial tuvieran como si fuese humo, basura solo hace un poquito dinámico pero de la manera que lo decidieron presentar pues como que te bloquea como 66% de la pantalla y es como que la exigua y subisión te voy a ser sincero a mí no tiene hecho alguno está chévere pero el problema es que como las entradas son tan cortas tú no puedes apreciar exactamente lo que estás viendo y por lo menos tienen otros tiros de cámara en donde tú puedes jugar con sí que se tiraron como que la entrada de WF Warzone que es lo que tuvieron en ese juego en PlayStation 1 pues saben lo malito que era ese juego pero la entrada era como que llegaban a mitad de la rampa y es como que like y están en el ring y sale la canción de la otra persona pero papi yo, tú sabes, no te dejan ahí a mitad la gente de Icy Hot where popular culture meets you te invitamos a Icy Hot where popular culture meets you cuando se habla de Funko Pops no existe un lugar con la variedad tan grande que la que tiene Icy Hot con ellos encontrarás montones de productos como figuras de acción estatuas, cartas, películas, juegos y mucho más con las temáticas de mayor demanda como Marvel, Star Wars, Disney y DC Demon Slayer, Spider-Man, The Mandalorian, LeBron James, The Batman y mucho más pasen por su tienda ubicada en Coupé Professional Mall donde está la bolera de Coupé de lunes a domingo y síguelos en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y YouTube Icy Hot and I'll See You Later pero Manuel, ya hablamos de la entrada te pregunto, cuán grande es el roster tú sabes, tenemos a todo el mundo que hemos tenido desde que comenzó Idole hasta ahora o es como que cojimos palet de aquí, palet de allá cuéntame el roster es una selección bastante corta pero tienen los nombres principales tiene The Elite, que es Kenny Omega Highman, Adam Page los Young Bucks tiene a CM Punk tiene a Cody Rose haciendo finalmente su anticipada llegada tiene a Miro tiene a una selección de luchadoras el re-debut de Cody Rose a Idole no esperábamos eso lamentablemente Romain le ganó y se fue para Idole de nuevo una tragedia sí y tiene una selección de luchadoras como Dyla Ross Yuka Sakasaki y hasta Aubrey Edwards que es la referee que esto si te quieres sentir más retro tienes un referee que puedes formar parte del roster el problema que tengo con muchos de estos luchadores que ejemplo tienes a John Silver que no tiene a su compañero eso es una desgracia tienes a un montón de estos luchadores con gimmicks viejos y especialmente Kenny Omega porque este Kenny Omega era cuando era rudo Kenny Omega es totalmente distinto Sting por lo menos se siente bien realmente el roster se siente viejo porque hay un montón de super estrellas que debieron haber sido parte pero no los son como cuando antes uno compraba un juego por ejemplo de béisbol en la era del N.I.E. o Super Nintendo cuando lo jugabas tú pensabas que ibas a tener el equipo de los Yankees del 96 pero cuando lo compraste ah no era el roster del 94 y tú sabes eso siempre le pasa también a veces a D.O.L.U.I. con alguno de sus personajes porque hay un C.O.R.A. después de eso pero el roster es más grande el roster es más grande el videojuego pero a diferencia a ellos que por lo menos D.O.L.U.I. la diferencia es un año en este caso fueron tres años tú sabes porque de nuevo el juego empezó a desarrollar el 2020 en ese tiempo pues pasó la pandemia y literalmente por eso pero hay que ver exactamente cuánto tiempo estuvieron trabajando en este videojuego porque una cosa es anunciarlo y otra cosa es este trabajarlo pero si debieron y J.I.E.W. tiene como cuatro años de existencia así que no es como que para hacerle este videojuego es impresionante el problema el problema es que si hubieran anunciado por lo menos seis meses antes como que ah estamos trabajando como que ok pero cuando llevas tanto tiempo este trabajándolo y las personas saben de su existencia la expectativa está más alta pero hay faltan un montón de luchadores este tienes a Private Party que es uno de un equipo en pareja que no son parte del videojuego pero tienes referencia a ellos tienes a Evil 1 y a Stu Grayson que no son parte del videojuego que deberían de salir exacto tienes a Trent Barretta que con el pelo largo él ahora mismo está a calvo y el Chris Tatlander es un alien en el videojuego eso el personaje de ella ha cambiado significativamente si querían hacerlo por eso si querían hacerlo más actualizado posiblemente lo podemos ver porque supuesta y elegadamente este videojuego va a ser con Light of the Service eso lo puede salvar doña Lone en donde estaremos viendo si si pero esto es lo que deberían estar haciendo estar añadiendo luchadores este más a menudo ya se sabe de que Hook Dynhausen FDR Bonnie estarán llegando como pero el hecho de que porque tú sabes EW desde que comenzó este juego a como estaba antes tú sabes el roster ha aumentado en cuestión de gente que están también hay gente que se han ido tú consideras que si uno dice a cada mes lanzan cuatro personajes por un periodo de cuatro o cinco años hace sentido con la cantidad de gente que tienen porque tienen el roster de EW tienen el de el de Ring of Honor tienen gente que fueron fueron icónicas que ya no están con la compañía que no trabajan por otra compañía que pudieran estar en el videojuego y potencialmente hacer crossover con New Japan hasta cierto nivel si este por lo menos hablando de Amy que está que que está en el videojuego y es la primera vez que hace su debut que aparece en mucho tiempo en dos décadas es Owen Hart Owen Hart el hecho de que tú tengas que desbloquearlo cada luego de 100 luchas por exhibición está cool de igual manera tú tienes que desbloquear a Mr. Brody Lee quien descanse y a Paul White vía el modo Go to the Elite que es el modo más grande que tiene el videojuego y de ahí empecé a decir una cosa que me interesa modos cuántos modos tenemos en el juego porque tenemos los modos principales también sé que hay par de mini mates cuéntame que es lo que es ok tenemos el tenemos gameplay de 1 vs 1 2 vs 2 triple amenaza lucha en par 4 way tenemos el casino Battle Royale que es tú escoges una tarjeta y por lo menos en Road to the Elite pero en lo que es en el modo de exhibición el casino Battle Royale tú tienes un grupo de luchadores y una vez te eliminan a tu luchador otro más reemplaza en tu equipo y poco a poco siguen haciéndose es súper cool porque a mí algo que detesto de los videos de actualmente es que si eliminan a tu personaje de Royal Noob no puedes seguir jugando tú puedes coger un CPU yo lo he hecho bueno sí pero en este como que tienes más control especialmente puedes hacerlo de forma caótica pero Manuel periodistas caóticos igual de caóticos que nuestro VIP Limited Edition del Patreon de Justin Gamer que en el mes de junio tenemos Egonel Álvarez Alexis Caravaggio José Quilín José Rosado Max Berrío Cruz y Noel Santiago los duros de los duros del Patreon de Justin Gamer www.patreon.com slash José Rosado ok tenemos la llegada del debut de lo que es el Death Warrior Deathmatch que inclusive que se hizo infame por la lucha pobre Eddie Kingston Dean Ambrose y que Dean Ambrose John Musley y Kenny Omega en AEW Revolution el modo tiene una duración de creo que de 100 si no me equivoco 120 segundos y las las cuerdas tienen alambre de púa y cuando tú tiras a tu oponente le hacen bastante daño cuando llegan al minuto cuando el conteo regresivo termina el ring explota hay hay diferentes finales ya sea el el bien grande o el AEW Revolution así que cuando él dice AEW Revolution significa que la bomba que tiraron eran unos sparklers y entonces ponen al pobre Eddie Kingston a ser como si se hubiese muerto es como que diadremel se merece mejor si este videojuego tiene lo que son los mini los mini games que muchos de ellos podrán desbloquearlo a través de Road to the Elite esta selección de videojuego de minijuego está chévere porque me recuerda a Mario Party pero hay ocasiones en que muchos de ellos realmente no tiene sentido inclusive como que ah identifica al luchador vamos a seleccionarlo uno de ellos es este que me gusta es tirando lo el lo que hace es de propano para hay otro que me gustó que es este Holy Shida que creo que es de sí creo que se llama así que es de béisbol y hay una gran variedad pero tienes que desbloquearlo poco a poco pero el modo grande de este videojuego es Road to the Elite el que es este tienes cuatro meses o sea los pay-per-views grandes y tú vas este tomando diferentes rumbos debido a que tu piel le gana la historia se mueve de diferentes maneras este modo se siente un poquito decepcionante porque a pesar de que las historias se ven chéveres la presentación es lo más decepcionante porque mucho de las de las fotos que tú haces digo que muchos los backgrounds en donde tus personajes están este viendo en las diferentes ciudades son como stock image no hay como que background las ropas que tienen este muchos de estos luchadores como que realmente no tiene propósito el shop dentro del juego realmente no es tan guau y hay hasta una historia que es bastante absurda en donde te ponen a pelear contra el death triangle con el 3 vs 1 es absurdo son bastante repetitivas te pregunto porque también me imagino que con eso tiene que ver que tú creas tu propio personaje o como son las opciones de desgracia lamentablemente si si lamentablemente y regresando a lo de road to the elite porque con esto se conecta si tú quieres a la hora de crear tu personaje y tú quieres que el que el que el personaje tuyo tenga ciertas habilidades la única manera actualmente es via road to the elite utiliza jugando la campaña son otras palabras te obligan a tener que jugar ese modo no es como que hacer personaje para ser personaje sí y lamentablemente para mí no es tan memorable este el este modo por más yo prefiero jugar en exhibición que road to the elite debido a que el gameplay es para entretenido pero volviendo a lo que es este el el la lo más decepcionante de este videojuego el creator suite a la hora de crear tu personaje a la hora de modificar a tu personaje a la hora de modificar la arena las opciones disponibles para crear tu arena son bien pocas y realmente este lo pusieron ahí para llenar el vacío en contenido las opciones disponibles para crear tu personaje son bien pocas el hecho de que no hay muchas piezas necesarias para crear a un a un simple luchador inclusive hasta using thunderliger quien ha sido parte de muchos juegos de 2K desarrollados por Jux nuevamente no hay piezas necesarias para hacer esto luchadores mascarados apenas hay hay opciones eh las opciones para crear más este atuendo ah una cosa que me que me frustró si tú quieres crear un luchador del tipo Kevin Owens o sea con camisa tú no puedes eh las las opciones para crear realmente es lo más lo más decepcionante y al no y al no haber este community creation no este estaríamos volviendo como antes de bajando la fórmula buscando las fórmulas para crear básicamente es como cuando la gente hacía los clan tags los clan avatars en Black Ops o Black Ops 1 que hacían estos layers y layers y podían hacer una imagen completa como si fuese dibujado un solamente he creado una arena y un así de frustrado que estoy no terminé creando algo similar a a Ring of Honor porque realmente no hay ni siquiera opciones en imágenes para crear las tarimas de Ring of Honor que les pertenece a AEW no hay opciones de todos los shows especiales de Dynamite que por lo menos eso hubiera sido chévere cuando dice show especial ustedes retenes a cosas como Fighter Fest o lo que fue un Winter is Coming Fire for the Falling Winter is Coming exacto y que de verdad esperemos que con los updates puedan ponerle más de esas cositas te pregunto uno de los detalles que hemos visto en AEW recientemente es que han podido licenciar canciones para sus luchadores tenemos esas canciones dentro del juego utilizan las versiones originales que estamos viendo con eso este videojuego hace algo que AEW no pudo hacer en Tuke 2023 tú puedes poner la canción de Cody Rhodes en el 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 una gran cantidad absurda de canciones que hizo este Mike Ross Rockles creo que si lo estoy pronunciando bien el nombre que es la persona que hace la música de muchos de esos luchadores hay versiones sinfónicas hay versiones 8-bit hay un montón de canciones de la librería de AEW y sin duda está super cool este videojuego no cuenta con comentarios por ende esas canciones terminan siendo este las músicas que va a estar escuchando constantemente no tenemos ahí a Jim Ross con Lucas Soros y tal es lo que me estás diciendo Excalibur ah mal a mí si Excalibur que otros tienen más cara Manuel son altos con cojones si pero pero se siente como los videojuegos de No Mercy que si es lo que estás buscando por igual en presentación en gameplay también en gameplay es lo más entretenido lo que hay hay el training hay es la cosa más frustrante que yo he tenido porque hay un montón de cosas que el videojuego no te explica y tú vas poco a poco descubriéndolo tuve que entrar a a cambiarle algún movimiento a un luchador para ver los movimientos que ahí pude saber cómo este yo puedo tirarme en desde la tercera dentro del ring hacia el fuera el gameplay es estúpidamente entretenido tú puedes romper las las pantallas de algunas de algunos shows en ciertas luchas hay luchas en las luchas de live south que son las luchas hardcore tú puedes utilizar tachuelas que eso no se puede es bastante único el gameplay realmente es bastante rápido y es fácil de cogerle el truco este juego es realmente para ser jugado con el par y hablando hablando con los panas lograste meterle al online en algún momento nuevo no lamentablemente no pude meterle al online por lo menos pero vamos a ver si un día te logramos meterle por ahí por 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 shareplay yo creo que tú lo tienes en pc o en playstation no lo estoy jugando en el playstation 5 y es impresionante que el juego no me ha dado cero problemas visuales cero glitch cero cero nada este videojuego me ha estado corriendo de lo más bien no sé si como que si el juego el potencial está aquí el juego como que podría estar llegando un poquito más y hay y realmente está corriendo de lo más bien estoy bastante impresionado podría correr mejor pero te pregunto tú crees que con las fundaciones que tiene este juego de aquí a 4 o 5 años cuando veamos una eventual secuela a este juego porque sabemos que ellos quieren irse por el modelo life of the service a seguir poniéndole más contenido porque vamos a hablar claro que crear videojuegos es costoso y cuando ellos empezaron a hacer este juego no tienen el bollo para poder hacer muchos videojuegos hoy en día pues con ese deal que supuestamente viene de un billón a lo mejor eso cambia las cosas está ahí más adelante pero hay que ver cómo hacer esas cosas ¿sabes? ¿crees que tenga la fundación para tú poder crear una experiencia mejor a lo que hemos tenido al momento como lo que vimos de tu K22 a tu K23 que fue un cambio significativo? si yo entiendo que este videojuego a falta de contenido el gameplay es una experiencia sólida realmente un videojuego súper entretenido no es el mejor videojuego de lucha libre pero es un buen inicio realmente ellos supuesta y alegadamente van a estar presentando algo y ese algo es un Battle Royale ¿cómo que un Battle Royale? pero si ese es lo que es el Battle Royale no entiendo ¿de qué tú vas a hablar? no, no, no van a estar presentando un Battle Royale supuesta y alegadamente se llama Stadium Stampede 30 jugadores 30 jugadores online va a haber un Battle Pass supuesta y alegadamente eso es lo que mineros de data han encontrado incluyendo fotos así que este videojuego AW 5 Forever es un buen juego en donde las mecánicas de juegos son bastante sólidas porque No Mercy es de los mejores videojuegos de lucha libre pero lo traes a la era moderna y está y está chévere el único problema es que no hay mucho contenido Road to the Elite se siente extremadamente viejísimo viejísimo caram te lo digo es hacen referencia al título de FTW cuando lo presenta y realmente para que tú me presentas esto no hay mucha continuidad en las historias y realmente en la falta de Roser especialmente de algunos luchadores memorables como este Private Party lo que es este Evil 1 hacen falta para que este videojuego se sienta completo el hecho de que eh Ana Jade tenga un gimmick extremadamente viejo Pride Pride and Powerful no están en el videojuego como que es absurdo y saca lo más azul lo que no tengan a Daddy S con con Andrew Bowen y Max Gasser porque vamos a hablar claro ellos son el mejor tacting que tienen ahí mismo en estos momentos yo no sé cómo no son campeones en el momento así que en yo sé en que me utilizamos el sistema un like bajo otra palabra exacto estoy así estoy así mira porque realmente la estoy pasando la estoy pasando súper con el juego pero estoy súper decepcionado nuevamente con lo que es el Creator Suite y Road to the Elite pudo haber sido mucho mejor pero este videojuego ha sido como que financiado al parecer directamente desde de Tony Khan y cuando hay un videojuego de bajo presupuesto posible que no sabemos por qué está tan bajo presupuesto porque Tony Khan es un hombre billonario tú sabes bueno más el papá que él pero pero es como que yo no sé así que yo entiendo como que si quieres esperarlo cool si quieres si quieres comprobarlo sure pero fanáticos de IW y fanáticos de lucha libre podrían hacer la cosa pues muchachos eso lo ha sido todo por el día de hoy Manuel le dio el entremedio que casi nunca lo vemos aquí en nuestros reviews siempre le damos entre un like o un no like el entremedio sabes como que tú sabes que te puede gustar como puede no yo creo que Manuel me lo dijo mejor que era como que si te lo voy a comprar espera que a que baje de precio y yo creo que eso es lo que hay que esperar en estos momentos pero hey muchachos eso ha sido todo aquí por Hablando Gaming por supuesto auspiciado por IC Hot por nuestros Patreons hasta la próxima muchachos gracias por ver el video por ver el video y gracias por ver el video Gracias por ver el video.